Las siguientes imágenes pertenecen a la ciudad de Susu, una ciudad que cuenta con unos 4 millones de habitantes, a la que llegan miles de turistas para poder visitar sus jardines clásicos o pasear en barca por sus canales. Comenzamos la visita de Susu en el templo Bei Shi Ta, que cuenta con una de las págodas más altas de China. Los orígenes del templo se remontan 1700 años atrás, fue construido en el siglo IV. El templo está ubicado en el centro de un silencioso jardín al que acude la gente mayor de la ciudad para practicar Tai Chi. La atracción turística más importante de Susu es el Jardín del Administrador Humilde. En Susu hay más de 100 jardines, 9 de los cuales son Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El Jardín del Administrador Humilde es el más importante, pero su visita desluce debido a la gran afluencia de turistas. La ciudad de Susu también es conocida por sus canales que atraviesan la ciudad. Unas imágenes del templo de Confuccio. Confuccio nació en Kufú el año 551 a.C. y fue fundador del confuccionismo, que junto con el taoísmo y el budismo son las tres religiones más seguidas de China. Acabamos la visita de Susu en el parque Pan Pen, situado junto a la muralla de la ciudad. Susu está situado a unos 100 kilómetros de Shanghái y a unos 150 de Hanzo, en un lugar donde abunda el agua. En esta zona hay muchos lagos y pueblos turísticos llenos de canales, al estilo de Venecia.